de Finanzas Públicas, aseguró que cumplirá con el pago a los fondos de las municipalidades que quedaron pendientes. Estamos pagando municipalidades y el aguinaldo que son 964 millones y todavía hay como 800 millones más ahí de ingresos corrientes como para seguir pagando los salarios y algunos otros compromisos, más mil millones en cuanto a recursos externos que se dejan. Al 31 de diciembre eran 1.200 millones, 2.200 millones lo que se tenía ya como flujo de caja para el próximo gobierno, entonces no hay ningún problema. De esta manera el viceministro de Finanzas, Edgar Hernández, asegura que en los próximos días el pago a municipalidades será realizado, al igual que el compromiso de aguinaldos. Con lo que encaja, queda el monto suficiente para que el próximo gobierno pueda cumplir con sus responsabilidades. Con lo que respecta a los préstamos pendientes, varios son los urgentes por aprobar, de lo contrario nuevamente se tendrá problemas para financiar el presupuesto.